Dios me los bendiga, vamos a ir ahí al Salmo 23 ya para aperturar este precioso culto, bendito sea Dios leemos la palabra honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo de Dios y tomemos esta palabra para nosotros en esta tarde, bendito sea Dios, Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, concordará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre y aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me impundirán aliento, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unge mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días alabado sea Dios, aleluya Padre buen Dios que estás en los cielos y presente en este lugar también a través de tu Espíritu Santo Señor en esta tarde Padre hemos venido a honrar hemos venido a alabar tu santo nombre hemos venido a presentarnos delante de ti Señor en agradecimiento poderoso Dios, aleluya porque tú eres Señor el que nos da la vida el que nos sustenta, el que nos bendiza, el que nos fortalece el que dio su vida en la cruz del Calvario oh Dios mío para salvar nuestra alma y perdonar y limpiarlo de todo pecado y de toda maldad Dios mío aquí está Dios poderoso este pueblo de esta hora reunido para poder alabarte Señor Dios Todopoderoso para poder Dios mío expresar tu gratitud hacia ti Dios amado para anhelar Dios amado de tu presencia de tu santo y glorioso Espíritu Señor mira Dios poderoso, aleluya este pueblo que se ha reunido en este lugar recompensa los pasos de cada uno hacia este lugar Señor en el nombre de Jesús de Naceré aquellos que vienen en el camino Padre aleluya, presura sus pasos para que juntos nos podamos gozar en esta tarde y a medida se desarrolla este culto Señor venga de tu presencia fortaleza venga de tu presencia sanidad venga de tu presencia Dios mío bendito Dios aleluya y en nombre del Espíritu Santo venga de tu presencia respuesta y cobertura en el Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús de Naceré aleluya que todo el ánimo se vaya bendito Dios que toda presión se vaya que toda la carga se vaya que toda enfermedad se vaya en tu nombre en el nombre de Jesús que toda presión se vaya en tu nombre en el nombre poderoso de Jesús adramado aleluya en el nombre poderoso de Jesús de Naceré que la tristeza se vaya y que venga la plenitud que venga el gozo el Espíritu Santo de Dios en esta tarde maravillosa y que tú te pases en medio de tu pueblo así como tú lo has dicho Señor aleluya que donde hayan dos o tres reunidos en tu nombre dice tu palabra Dios amado ahí va a estar usted y nosotros lo creemos creemos que esas promesas son piedes creemos que esas promesas son verdaderas creemos que tú estás entre medio de nosotros en esta hora Padre Celestial aleluya fortaleciéndolo al otro ganándolo al otro Señor Dios mío llamándole la deliciente llamándole nuevas fuerzas en el nombre poderoso de Jesús de Naceré algunos quitándole dolencias en esta hora por el poder de la palabra en el nombre poderoso de Jesús de Naceré en el nombre poderoso de Jesús de Naceré en el nombre poderoso de Jesús de Naceré aleluya 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 y en esta hora se va toda la carga y vamos a alabar vamos a excretar vamos a bendecir este nombre que sobre todo nombre con toda libertad con todo gozo con toda alegría aleluya con toda alegría santo de Dios hay libertad hay libertad hay libertad hay libertad hay libertad bendito Dios mi alma desde el nombre poderoso de Jesús venga llenando venga llenando venga llenando espiritu santo espiritu santo llena 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 en esta tarde maravillosa tarde de respuesta tarde de bendición tarde de la sanidad en el nombre de Jesús tarde de salvación aleluya con el poder de las palabras en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús aleluya 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 vamos alabando vamos alabando vamos alabando vamos en retención de este nombre que sobre todo nombre vamos en esta hora metiéndonos a la presencia del señor aleluya aleluya él es el cordero que pudo avance él es el rey de los reyes el señor de los señores él es el único digno de toda gloria hombre y alabanza vamos alababa 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 aleluya oh mi alma alababa santos 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 hay poderes Jesús de Nazaret aleluya el que sana el que liberta el que cambia el que transforma el que fortalece el que imparte vida aleluya joven milo dios él hemos venido a la vara en esta hora de él hemos venido a buscar en esta hora de él hemos venido a llenarnos en esta hora vamos remando aleluya 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 el problema en esta hora en esta hora y hable con Jesús en esta hora el que pide reciba te busca allá el que llama dios le abre a la baja ya conmigo y más alabó 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 cuerpo vamos iglesias le voy a aclarar esta tarde maravillosa con esta presencia de tu santo espíritu bendito dios sin ellos no somos nada bendito dios sin ellos nada podemos hacer aleluya estamos aquí bendito dios con cel y con ame aleluya en el nombre poderoso de jesús en el nombre poderoso de jesús en el nombre poderoso de jesús que bonito que lindo aleluya lo que dios hace y lo que dios sigue haciendo gloria 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 y honra a él por cada sanidad por cada milagro gloria y honra a él por cada provisión gloria a él aleluya por cada llanura y fortaleza el espíritu santo de dios alabado sea tu nombre señor gracias padre gracias hijo y gracias espíritu santo de dios aquí dedicamos este culto lo ponemos en tus manos poderosos aleluya en este lugar nacaremos así como te derramaste en el pentejo este dios poderoso así queremos también nosotros sobre nuestra vida en esta tarde con poder de dios aleluya con poder de dios aleluya y en nuestra vida señor dios todo poderoso gracias señor dios amado gracias padre santo gracias rey de gloria gracias jesús aleluya 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 el que vino triste se va alegre aleluya el que vino atribulado dios mío se va con nueva fuerza el que vino enfermo se va sano para tu gloria oh en el nombre de jesús de nazarell porque por el clave de cristo nosotros ya hemos sido curados hay poder en jesús de nazarell alabado sea tu nombre poderoso dios aleluya gloria a ti señor alabado sea su nombre bendito dios vamos a dejar a nuestros hermanos que tienen el tiempo de las alabanzas bendito sea dios alabado sea dios aleluya gloria a cristo bendito sea dios bendito sea dios alabado sea dios gloria a dios gloria a dios bendito sea dios con el señor que esta preciosa obra aleluya gloria a dios cantemos al señor el bendito gracias al señor porque tenemos el privilegio de estar reunidos gloria a jesús él es tan precioso que a pesar de lo imperfecto que somos nosotros él es perfecto porque no los deja solos en ningún momento porque en las tribulaciones en todos los problemas que tenemos el tiempo está con nosotros en la estación y en la abundancia el está con nosotros Gloria a Dios así que déjame la alabanza Señor para saludar hermanos Amén Gloria a Dios Aleluya Amén Gloria a Jesús Amén Gloria a Dios Aleluya Dios es grande Amén 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 así es Gloria a Dios Amén Adiós 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 ¡Gracias! 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 que aceptará mi gloria, mi feina de ser fiel. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Sí, amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gracias! 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 a Dios gloria a Jesús sí, amén sí, pues, también Dios bendiga a los que nos están viendo por medio de las redes sociales amén vamos a empezar con aquel coro que dice yo sé que Cristo viene sí, amén yo sé que Cristo viene me espero tu bendiga yo sé que Cristo viene me espero tu bendiga para que te esté preparado por el sol de la vida para arriba para arriba para arriba y para abajo si el viento su viento su viento su viento su viento su viento me espero que Cristo viene me espero que te esté preparada su viento su viento me espero que te esté preparada ¡Gracias! 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 de la palabra que adoramos alabamos tu nombre poderoso Dios gracias por este tiempo que nos doy de poder reunirnos alabar tu nombre alabamos tu nombre poderoso Dios digno eres alabamos alabamos tu nombre gracias Señor Jesús eres la gloria y la honra levantamos nuestras manos adoramos alabamos el Señor eres la gloria y la honra levantamos nuestras manos adoramos Dios de bello altísimo milagroso salvador bailar el amor hermosa gracias Señor No hay nadie como tú, altísimo milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Señor, esta gloria y la honra, levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Señor, esta gloria y la honra, levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. No hay nadie como tú, altísimo milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, altísimo milagroso Salvador, no hay nadie como tú. Aleluya. 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 Preparemos nuestros corazones para glorificar a Dios. Aleluya. Chato. Esa es la alabanza que trae para el Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Vamos a contarle una alabanza que dice, a tus pies. Aleluya. A tus pies, ante mi corazón, a tus pies, veo lo que soy. Me perdonaste, me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, me mostró a ti. No hay nadie como tú, a tus pies, veo lo que soy. Estarás a tu pie, estarás a tu pie, estarás a tu pie. Y a ti, permaneceré, buscado a tus pies. Y a ti, permaneceré, a los pies de Cristo, a los pies de Cristo. No hay nadie como tú, a tus pies, veo lo que soy. Estarás a tu pie, estarás a tu pie. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Claro que sí, no hay lugar más alto, ni más grande, hermanos. Que estarás a tu pie, que estarás a tu pie de nuestro Señor, el Salvador Jesucristo. Por eso, nosotros estamos agradecidos con el Señor. Bendito sea Dios, porque hoy nos ha dado una nueva vida. Y hoy nos ha traído a su revil, para que nosotros podamos servirle a Él. Bendito sea Dios. Vamos a agarrar a nuestra hermana que está en su alabanza y de adoración. Mientras nos vamos preparando ya también nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Aleluya. Que el Señor les bendiga, damos gracias al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Te saltaré. Te saltaré, mi Dios, mi Dios. Y bendeciré tu nombre. Eres. Y絵é tu nombre. Y bendeciré tu nombre. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré tu nombre. Y susוסías eternamente. Para siempre. ¡Gracias! 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 Y adoramos a Dios bendito en nombre poderoso si Señor gracias porque Tú nos sostienes Tú nos levantas con el poder de tu fuerza Señor gracias Padre Celestial por tu Espíritu Santo que nos ayuda Señor que visita mi trabajo Señor que realmente bendiga Padre Celestial y que da Señor Dios mío nueva fuerza poderoso Dios y nos sostiene con el poder de su diestra alabado es su nombre esta hora Padre permítanos Señor hablar de tu palabra poderoso Dios que sea usted Señor hablando a nuestras vidas en esta tarde maravillosa Señor Jesús está usted tomando control de nuestro corazón nuestra mente Señor todo lo que se hará en esta hora en esta lugar Señor para tu gloria para tu honra y para tu alabanza Señor gracias por nuestras sanidades gracias Señor Dios mío por poner tu mano y sanar toda la dolencia en esta tarde maravillosa en su mañana alabado Padre Señor de todo donde todo existirá si no mal y